No es el arte, es el artista. Es ver el mundo parado en sus pies, es recorrer de su mano el camino a su alma. Es poner en otros ojos eso que no saben decir las palabras. Es verlo ser, es ver su ser, es ver su esencia saliendo de su piel.